El Mundial de Fútbol de Salón continúa dejando recuerdos y en la mayoría de los casos, por supuesto, lindos, maravillosos, emocionantes. Y en este caso el ídolo misionero, Sandro Antiveros, vivió un lindo momento, no solamente cuando llegó a la ciudad donde vive, en 2 de mayo, porque fue declarado ciudadano ilustre, sino que un artista, el cantante de Los Mitá, Vichy Vargas, le dedicó una canción y ya se viralizó por todos lados. Vamos a compartirla. El Vichy Vargas, de Los Mitá, le dedicó una canción a Sandro Antiveros. La fiebre mundialista sigue resonando en misiones, pero más se hace sentir en 2 de mayo de donde es oriundo Sandro Antiveros. El lunes tuvo un importante recibimiento de la comunidad y el municipio lo declaró ciudadano ilustre y más tarde se conoció, a través de las redes sociales, una canción dedicada al ídolo misionero. Este tema fue ideado por Vichy Vargas, uno de los vocalistas del grupo Los Mitá de 2 de mayo, en la que cuenta una breve reseña de las vivencias de Antiveros. Sandro Antiveros, su nombre, para nosotros Batil, que con su zurda potente, quiso vibrar un país. Ilustre y héroe del pueblo, hoy yo te canto de aquí, corazón 2 de Mayense, sangre misionera y guaraní. Sanro Antiveros, su nombre, para nosotros Batil, que con su zurda potente. Gracias Batil, carajo, amo Argentina, hizo vibrar un país.